Yo creo que se puede. Hay que tener la tenacidad, la fuerza, la valentía y darle para adelante nomás, con tuque. Dedícale un día al mes y te das cuenta cómo empieza a cambiar este mundo y se empiezan a entender este mundo. Este es el terremoto que viven todos los días los chilenos más pobres. Hay una suerte de 28 de febrero, digamos. El 27 fue el terremoto y al día siguiente las personas viven sin luz, sin agua, con mucha inseguridad, no les pasan a buscar la basura. Cuando llegaron ellos fueron como los ángeles de nosotros. Son los ángeles. El desafío Levantemos Chile, yo diría para resumirlo rápidamente. Es un puente entre los que tienen y los que necesitan. Hay un camino de emprendimiento financiero, emprendimiento comercial y este es un emprendimiento social. Yo trabajo en desafío Levantemos Chile prácticamente desde el principio. Me topé en esta zona con Felipe la misma semana, o sea, la semana siguiente el terremoto. Y estuve en ingeniería comercial y el terremoto me pilló emprendiendo. Tenía un taller de auto y llegué a un acuerdo con mi socio ahí y en el fondo quería entregar un año a la obra del desafío. Y me enganchó y ya llevo dos años. Vamos a conocer hoy día a Guillermo González, que es el dueño de este lugar maravilloso, que se llama Cabaña del Cable, en Playa del Cable Constitución. Y la historia de Guillermo es notable, porque es un emprendedor que logró reconstruir en un año lo que había hecho en 14. Así que creo que se merece que cuente la historia. Estamos a dos años del terremoto y ya estamos relativamente parados, digamos. El tema de conocer a Diego fue bastante bueno, digamos, desde el punto de vista de la fundación, porque también, si bien nosotros sufrimos las consecuencias del tsunami, vimos lo que la fundación está haciendo por mucha gente más. Y nos impregnamos un poco de la filosofía de desafío y hoy día la hallamos como muy nuestra. O sea, lo que demoraste es 14 años en hacer, que lo tengas hecho en un año es impresionante. Y Felipe te lo dijo muchas veces, que si existiese más gente como tú, tan emprendedora, este mundo sería distinto. Cada vez que Felipe venía aquí, te dejaba lleno de energía para poder seguir funcionando. Y siempre detrás decían, no te preocupes, quédate tranquilo, si te va a ir bien. Acuérdate que nosotros estamos detrás tuyo y hay que tirar para arriba. Mira, aquí no fue tan tremenda la noche porque a nosotros con el terremoto no sucedió absolutamente nada, digamos. Nada, nada, nada. O sea, ni siquiera se quebró un vidrio en una casa, en la cabaña, en ningún lugar. Y nosotros con el terremoto podíamos caminar perfectamente. Yo salí, avisé a toda la gente. Sacamos a toda la gente del lugar y nos fuimos al Cerro de Arena por precaución porque es más alto. Como a las 6 de la mañana yo estaba con mi mamá aquí y volvimos. Mi mamá me dijo, mamá, ¿por qué no vamos a tomar desayuno? Y cuando volvimos no había nada. Estaba todo liso, pelado. Bueno, yo empecé a venir todos los días con gente a levantar. Y bueno, cada vez que venía me encontraba con que algo iba desapareciendo, digamos. Fíjate que los actos de la naturaleza no son tan terribles como el robo que te hace la gente y el daño viendo todo lo que no hay, que lo poco que queda te lo saquen. Eso es más terrible que el acto de la naturaleza, digamos. O sea, la miseria humana es terrible, llega a puntos que tú no los podías entender. El hecho de que a ti te pase algo dramático no quiere decir que la vida no continúa. O sea, la vida continúa exactamente igual. Y hay muchas cosas y mucha gente por la cual tú tenés que seguir luchando en el camino. Bueno, nosotros también hablamos de que existe otro terremoto. Este es el terremoto que viven todos los días los chilenos más pobres. Hay una suerte de 28 de febrero, digamos. El 27 fue el terremoto y al día siguiente las personas viven sin luz, sin agua, con mucha inseguridad. No les pasan a buscar la basura. Todas las puertas están cerradas, los servicios públicos. Y esto es lo que viven muchos chilenos hoy día. O sea, si tú veis para atrás, a lo que puede tomar la cámara, te vas a encontrar con chilenos que tienen que pasarle agua, a dejarle agua potable una vez por semana. No se encuentran con ningún servicio básico. Viven sobre un microbasural como patio y jardín lo tienen. Y eso es lo que nosotros estamos usando. Y ese es el terremoto que nosotros vemos todos los días. Este campamento lleva un poco más de 15 años. Es un campamento que parte dentro de un microbasural y con el tiempo, con los años, se ha ido poblando. Muchas personas tienen que vivir acá a propósito de que tienen su fuente laboral. Me refiero aquí al lado, por ejemplo, derecho, acá es el ladrillo, en buena parte del año. Muchos se dedican al trabajo con la basura, al reciclaje. Algunos que viven acá también aprovechan la instancia de que no hay control y lucran con los camiones que vienen a botar basura. Hay otros que tienen caballos, que tienen incluso hasta chanchos. Y eso hace que este campamento sea más difícil de erradicar que otros. Este es un campamento que tiene como dos historias. Una historia, que son las personas que viven más tiempo y que tienen un arraigo. Por ejemplo, tienen los caballos, hacen los ladrillos, reciclan. Y otros que han llegado últimamente que no hemos dado cuenta en las conversaciones que tenemos con las personas que vienen acá, que son más conflictivas en términos de que vienen saliendo de poblaciones duras, difíciles, donde vienen arrancados por la violencia intrafamiliar, vienen por que han sido amedrentados por el microtráfico. Y llegan a esta situación. Y nos encontramos con un panorama que, por un lado, tenemos estas viejas familias y con estas otras nuevas realidades. A veces, lamentablemente, no hay que estar pensando mucho en la capital mundial de la pobreza, como es Calcuta, puede ser Puerto Príncipe, el corazón del África, se lo venía a minutos de tu casa. Y esa es la realidad de que uno tiene que demostrarla que tiene mucha responsabilidad. Aquí tenemos una excepción escolar alta. Tenemos muchos niños que se matriculan en los colegios para recibir el desayuno, el almuerzo, y a mitad de año de septo. Y no hay un control real sobre estos niños. Eso es peligroso, cuando uno le ha encargado una tarea al Estado y, de alguna u otra manera, él no ha sido capaz de poder ir en favor de estos niños que se encuentran en una situación difícil. No se crea que es un mundo donde todo el rato se ven cosas negativas, deprimentes o de absoluta carencia, sino que también son personas muy alegres que le encuentran sentido incluso hasta vivir en malas situaciones. Que pareciera paradojal, pero a veces uno encuentra lecciones de vida tremendas y valores que nos llaman mucho la atención. Son personas muy generosas. Este movimiento, para que mueva lo que esté, muero, 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 cállete. Tiene cola grande y para que muerse, muero, 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 cállete. Efectivamente, lo primero que uno tiene que hacer, y esto ya es ley para desafío, es trabajar con las personas. Uno puede tender a quedarse con algún análisis o un diagnóstico de parte de algún organismo, por ejemplo. La municipalidad, el ministerio, otra institución quizás. Pero lo importante es preguntarle a las personas cuáles son sus reales prioridades. Si hoy día hay una suerte de distancia entre lo que quieren las personas y lo que le están diciendo algunos iluminados, que los caracterizaba muy bien Felipe Cubillo, a estas personas que toman decisiones en Pachoparé, desconociendo la realidad por la cual están decidiendo. Y cuando uno le pregunta a las personas, y ellos te cuentan sus prioridades, uno es una suerte de puente o mensajero. Y levanta estas necesidades y la otra persona que uno tiene al lado las puede uno compartir con ella, buscar al experto para que la solucione en el caso de que uno no la sepa, y entre todo ir en busca de esta solución. Y eso hace de que seamos la voz de los sin voz, no necesariamente siendo representantes electos en política, o optando a trabajar en el gobierno de turno, en alguna institución, sino que en el día a día haciendo una cultura como chilenos distinta. Ahora bien, es perfectible y requiere de otra gente perfecto. Y para eso estamos abrazando a muchos otros voluntarios. Necesitamos estar en muchos otros lugares de Chile, porque el desafío le hace bien al país. Dentro de lo más dramático que podemos encontrar en cuanto a vulnerabilidad son las personas que se encuentran consumidas por el vicio, por la pasta base. Al fondo tenemos como ciertas carpas donde viven algunos pasteros que vivían en las poblaciones cercanas, en el mismo campamento, y que ya no tienen como un único resultado vivir de la manera más indigna que uno puede encontrar, que es vivir prácticamente al intesperio. Y eso es parte, refleja una realidad de un Chile que está muy oculto. ¡Está impecable! ¡Ah, pero cambiaste esta para qué? ¿La cambiaron? ¡Se iba a romper! Oye, pero usted, oye, espectacular, Gabriela. Yo te la mandaste con esta. Este es nuestro resort. Sí, güey. Este es el regalo de Navidad que recibimos de parte de Nuestros Ángeles, donde a las 3 de la tarde los niños ingresan y se cierra a las 7 y media a 8. ¿A las 7 y media a 8? Todos los días, y esos asientitos son porque no pueden venir los niños solo acá, tienen que estar con sus padres para que los cuiden, ya sea la mamá o el papá. Y una hora durante la tarde es para los padres y las mamás. Está impecable. Que nos sustenten de esto. Salen los niños y entran los papás a bañarse. Y eso habla de la dignidad de las personas. Uno, cuando está solucionando un problema, principalmente lo que está entregándoles es dignidad. Y eso, nosotros estamos dispuestos a jugarnos al futuro con desafíos. A sacar adelante todas esas cifras que hoy día para los medios de comunicación y para la opinión pública en general se encuentran ocultas. O sea, yo estoy seguro que si entre más chilenos sueñan, menos pobreza tenemos. Y el emprendimiento es la atracción. Y el desafío es una apuesta social de atracción para muchos chilenos. Es un champolín para otros, basado en la libertad y en la alegría. La libertad, la persona por su propio esfuerzo, teniendo el pool debido de condiciones y herramientas, poder tomarla y salir de ahí. Salir de donde se encuentra. Teniendo, y lo soñador de todo, es que sea un sueño particular. Ese sueño propio, ese sueño de que no es ningún otro chilenos que no sea de él. Esa es una realización personal que debemos tender como país. Y ahí hay grado de felicidad. Y ahí hay grado de felicidad. Es lo que recibe la gente, la felicidad. Por eso trabajamos nosotros. Para mí ver un Guillermo González sonriendo, un Emilio Gutiérrez sonriendo, un Jorge Fajardo sonriendo, para nosotros eso no tiene preso. No esperamos nada. Nosotros simplemente una sonrisa y con eso estamos ok. Lo que es desafío es un grupo de gente que cree que se puede hacer las cosas rápidas, que se puede hacer las cosas de forma efectiva, usando la red de contacto que nos dio, que se dio nuestro trabajo en beneficio a la gente. Pero una de las cosas bonitas que nos ha pasado es cuando se terminaron de reparar los botes, que la meta era hacerlo antes de Semana Santa, para que pudieran salir al mar a trabajar. Salieron, no sé, la caleta tenía 80 botes y salieron un par nomás, que eran los que ya estaban listos. Y cuando llegaron con la red llena, los pescadores repartieron los pescados entre todos los demás. Eso fue maravilloso. De los bonitos gestos en el fondo que recibimos de vuelta, fue una lección para todos. O sea, salir a pescar dos, que eran los primeros que estaban listos los botes, y repartir los pescados, la ganancia entre todos, fue increíble. Ahora estamos en el bote de Emilio Gutiérrez. Emilio, antes del tsunami, trabajaba aquí en este mismo bote, ¿no? En el otro. En el Simón. En el Simón, claro. Este es posterior, este es un nuevo emprendimiento que tuvo. Y, bueno, Emilio, yo llegué a Constitución porque hubo un requerimiento de parte de Emilio y varias personas más, que eran los familiares que tenían todavía gente desaparecida, que si podíamos apoyarlos con un grupo de buzos. Y ahí trajimos a los buzos de Mewin, que estuvieron acá prácticamente dos meses. Y Emilio era el que ponía el bote y, además, él tenía desaparecido hasta el día de hoy a un hijo y a su padre. Él, para partir, necesitaba un motor, que luego se lo consiguió desafío también. Y apoyó en la búsqueda todo el tiempo porque él, obviamente, era el más interesado en encontrar a sus queridos. Y así que, en su bote, se hizo toda la operación durante más de dos meses. Triste y alegre también. Perder un hijo, perder el papá y gente conocida, que todavía quedó desaparecida. Pero gracias a Diego, gracias a esa ciudad de Chile, don Felipe Cuillo lo apoyó harto. Y todavía lo sentimos la pérdida de él porque uno lo tomaba como familia, amigos y como familiares de uno, porque él le ayudó mucho acá. Es muy triste lo que pasó acá ahí hasta ahora. Y gracias al desafío de Chile, teníamos este bote nosotros, con la Sofía y mi niñita. Tirando para arriba nomás, como dice el Diego. Y ahora pensamos posturar ahorro también. Ahora tenía una frotita. Ahora pensamos tener ahorro. Eso, así tiene que ser. Vaya, directo a los palos. Si no te choco este, pues. Vaya, directo a los palos. Para arriba. Te lo veis. Dale para atrás. Dale para atrás. Estas están así. Las pérdidas. Tiene el de Navidad. Sí, es que él era fanático del hombre araña, era Spiden. Este es el del año pasado. Gracias a Felipe Cubillo y a Diego Larraín de San Fibre Mantemo Chile, podemos tener esta cruz, una gran ayuda para nosotros. Y después quedamos solos, no había como traer los rescatistas. Nadie entendía una mano y los rescatistas tenían que ser pagados, había que hacer rifas y eventos para cancelarles y ya no había bolsillo que aguantaba. Haber perdido todo y más encima teníamos que tener para trasladarlos aquí, sin motor, nada, todo negro. Cuando llegaron ellos fueron como los ángeles de nosotros. Gracias a ellos pudimos tener benzina, tener el motor para trasladarlos a los rescatistas y trajeron los rescatistas también. Ellos han sido una parte esencial en la vida de nosotros. Son los ángeles que están aquí, ayudando a todo el que los necesita. Diego llegó en el momento en que estaba todo negro. Cuando lo vimos, yo no le creí. Cuando lo citó en la plaza, yo dije ¿qué va a hacer este niñito? Y lo miraba a estos niños y cumplió, pues. Y lo dijo porque lo que necesitáramos, él nos iba a ayudar. Y así fue hasta el día de hoy. Nunca lo han dejado solos. Siempre han estado ahí. Son los ángeles. Bueno, y Emilio hay que decir también que a mi chapucá, a Emilito, se la arreglaba y se consiguió un permiso para cortar los árboles que estaban caídos aquí, juntaba leña y con eso vendía. Entonces tenía más plata para vecinas. Claro. Igual, o sea, no paraba el trabajo ni la búsqueda. No, él no paró nunca. No paró nunca. Y esa yo creo que también es uno de los secretos que nuevamente se nos repite, que es trabajar y trabajar y trabajar y con eso uno sale adelante. Es la única forma, ¿cierto? Sí, hasta el día de hoy no ha parado. Porque si no, nadie te va a venir a agarrarte la mano y tirarte para arriba. Son empujones los que uno da, pequeñas ayudas, detallitos, pero la... Sí, pues Emilio estaba día entero buscando a Emilito y con la motosierra los árboles lo hacía leña y los trasladaban en el mismo bote del sitio y eso lo vendía como metro. Y así siguió, pues no paró nunca. La tristeza en ganas de llorar aquí, po. Porque esto mismo trae recuerdos, todas las cosas. Todos los días la tristeza como trabaja en el bote a uno. Los turistas le preguntan, ¿hasta dónde sube el agua? ¿Y usted este bote lo perdió? No, este bote es nuevo, digo yo. Me lo compró. Me lo compró un primo y un amigo, Diego, que consiguió la fibra con Felipe Cubillo y gracias a don Felipe Cubillo tenemos este bote. Porque no hace nadie ayudar a una persona pobre. Por eso yo creo que está en el cielo don Felipe Cubillo. Ahí tiene que conocer a mi hijo y a mi papá. Ahí lo estarán esperando, ¿no? Si dejen que Dios existe, yo creo que para allá lo iremos. Aquí andamos de paso, ¿no? Así que, Diego. Gracias por todo. Gracias a ti, doctor, al menos. Lo aprendió mucho de usted, güey. Bueno, primero ustedes ven que van a pasar dos años del terremoto y no hay ninguna otra constructora que haya llegado a atender esta persona dándole un ofrecimiento alternativo a construir su casa. Así que dos años después es lo más probable que ya esté viendo alguna media agua de emergencia y que nadie le haya resuelto el tema. Nosotros como desafío lo que pretendemos es tratar de llegar a las personas que no han tenido una solución hasta este minuto, tomarla y buscar la solución con ellos, digamos. Definitivamente en un plazo razonable que vuelvan a construir en una casa. O sea, vivir en una casa con baño, con cocina, lo más dignamente posible. Una casa digna, claro. Lo que nos pasa es que lo que estamos haciendo nosotros ahora es tomar las medidas del terreno para ver cómo cabe la casa dentro del terreno. Eso es lo que tenemos que presentar. Pero la satisfacción de cumplir con algo, un sueño, es impagable. O sea, todo el trabajo que uno tiene atrás, previo a este sueño, el nada versus la satisfacción, la alegría que uno tiene cuando ve un resultado, cuando ve en este caso una sonrisa de una persona, cuando ve una lágrima de alegría, cuando ve cómo cambia la vida de una persona por un tema que nació en este caso a partir de la fundación y que se creó un programa o se creó una idea y se gestionó y se peleó y se luchó y se sacó adelante. Y ver los resultados es maravilloso. Así que yo creo que hay que con mucha viento y marea ir persiguiendo los sueños, como decía Felipe, en busca del sueño imposible. Y no fue fácil, si nunca fue fácil, luego el terremoto, todo lo que se hizo. Felipe siempre decía, miraba para atrás y decía, te das cuenta de todo lo que hemos hecho y un grupo de amigos, yo creo que se puede. Hay que tener la tenacidad, la fuerza, la valentía y darle para adelante. Hoy día nosotros tenemos un país donde el grupo que ha surgido y le ha ido bien, tiene que necesariamente ayudar. Dedícale un día al mes y te das cuenta cómo empieza a cambiar este mundo y se empieza a entender este mundo. Entonces si queremos una sociedad más justa, más equitativa, también nos lo concede a nuestro hacerlo. Entonces ese es el mensaje, que simplemente se provocan los puentes. Entre lo que pueden dar y el principio. Ahí está el camino, no hay otro. Es un buen camino. Vean, soñadores, el estrés esclable. ¡Suscríbete al canal!